Un juez de control y oralidad vinculó a procedimiento a Jafet, uno de los pasantes de medicina expulsados de la Universidad de Guadalajara por abuso sexual de compañeras suyas. El imputado es señalado como integrante de un grupo de abusadores sexuales, apodados como Los Tornillos, y se le vinculó a procedimiento por el ultraje denunciado por un estudiante a la que agredió. El delito se registró hace casi un año y en julio pasado la Casa de Estudios lo expulsó de manera definitiva tanto al imputado como a otros dos alumnos. Jafet fue vinculado a procedimiento y lo enfrentará en libertad puesto que compareció voluntariamente a la audiencia, informó Juan Carlos Huerta Vázquez.